En agosto del año pasado nosotros hicimos un pedido de información pública a la municipalidad justamente sobre este tema porque se habían detectado que en el año anterior había construcciones nuevas, construcciones clandestinas obviamente porque son terrenos que están edificados de manera irregular pero entendemos que esto va agravando el estado de situación donde se tiene que abrir una calle que es fundamental por un lado para consolidar el Parque Federal como espacio verde público y de un lado y del otro las construcciones privadas particulares y además para permitir la circulación este o este en esa zona de la ciudad también es muy importante no solamente por la circulación vial sino por justamente la posibilidad de un mayor patrullaje perimetral que le dé más seguridad a toda la zona así que nuestra idea es que esto no se demore más estamos pidiendo esto hace mucho tiempo es una situación de arrastre de muchos años pero que se va agravando y el pedido de información pública que hicimos en agosto del año pasado todavía no fue respondido y entendemos que no se trata de una cuestión de contar con recursos económicos sino que al menos el primer paso fundamental es hacer un plan que incluya a todos los actores o sea un plan consensuado que sea la hoja de ruta para resolver este problema y eso requiere solamente una decisión política no hace falta contar con fondos en lo inmediato para esto pero la apertura de calle no se debería demorar porque aunque sea en forma transitoria, precaria se podría hacer una vez relocalizadas estas dos o tres familias que están en lo que sería la traza de la calle la calle de la que hablamos es calle Luciano Torren que es el borde sur del parque o sea el límite sur del parque así como el borde norte es calle Salvador del Carril entendemos que es una calle que debe tener circulación hacia el este justamente para generar un par circulatorio con calle Quintana que es la que está abierta y que atraviesa el parque ¿no?